Empezamos a volar, vean esto, vean lo increíble que es Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy nos encontramos con una nueva modalidad, una nueva dificultad aquí en Minecraft Acaban de añadir y que queremos mostrársela llamada Superman Así es chicos, si que ya saben, remiten ese botón de like Y aquí en los comentarios pongan si quieren ver más dificultades que Minecraft las oculta Y hoy, como ya oyeron, vamos a hacer la de Superman Y pues bueno, ¿en qué va a consistir? Pues chicos, deben de poner su Minecraft en esa dificultad, en la sección de dificultad Y meterse a cualquiera de esos mundos que ya tienen descargados o crear uno nuevo Nosotros, para que quede muchísimo más padre, hemos descargado uno de una ciudad cualquiera Y pues te tienes que meter a ese mundo, en este caso nos metimos al de la ciudad Y automáticamente donde spawneas la dificultad te crea este bonito cofre Oh, si lo abrimos y nos va a incluir pecheras de diamante Bueno, armaduras de diamante, un encendedor, una TNT y una estrella del Nether Y como pueden ver aquí en el título de los objetos, si dice Diamond Boots, Diamond Legings y Diamond Chestplate Esto quiere decir que es prácticamente una armadura de diamante con una textura de Superman Y pueden decir, eso es super chafa, super fake, eso no va a superpoderes Pues chicos, aquí viene el abuelo Así es, colocamos la TNT y arriba colocar la armadura, la estrella y toda la armadura Y ya después con el encendedor tenemos que explotarla Una vez explotado esto, va a ser una mágica combinación extrema y super bonita Como pueden ver no explota prácticamente nada Y agarramos otra vez todo Y chequen esto, vean el nombre de las armaduras ahora Han cambiado el nombre y ahora se llaman Superman Así que nos vamos a cambiar a Game Mod para que lo vean, Game Mod 0 Para que estemos en supervivencia y chequen el super resultado Nos vamos a tener que poner toda la armadura una a una Y chequen esto, automáticamente nos ponemos guapos Y somos Superman Nos ponemos guapos y fuertes Y ya somos Superman y en nuestro inventario, bueno en nuestra barra Se nos agregan tres ítems En el cual vamos a poder volar, sacar rayos X y poner el X-Ray Y chequen esto, antes de ver los superpoderes Corremos Y vean la velocidad con la que se corre Es una velocidad super extrema comparada a la que te da normal en Minecraft Así que está super padre porque si eres Superman Obviamente debes de correr rápido sobre tus víctimas Así es, y también tenemos otro superpoder que es saltar super alto ¿Y cómo se hace esto? Solo tenemos que apretar un momento Shift y después espacio y saltamos Es un salto bastante alto y la vida nunca se nos va a bajar tan bien eso, eh Exactamente, vean, parece que tenemos una manzana de notch por completo ¿Qué tal si somos Superman y queremos subir allá? Ay, no se puede si somos ciudadanos normales Pero si somos Superman ¡Fum! Y ya está, y hemos caído Pero también hay otro superpoder que es utilizando el salto Que es saltando y a la vez mirando hacia abajo ¿Ya se imaginan qué pasará? Lo hacemos, saltamos ¡Vemos hacia abajo! ¿Y vieron eso? ¿Vieron eso? Acabamos de hacer el super hoyo Voy a salir volando con Game Mod para no spoilear el último superpoder que queremos mostrarles Así que lo sacamos y vean el tremendo hoyo que hicimos Esto se da si saltas y ves hacia la parte de abajo Esto es para hacer una super entrada a las alcantarillas Y también lo bueno es que te da los materiales Así que puedes minar más rápido con esto, eh Es verdad, vean ya cuánta tierra tenemos Así que aquí tapamos para que no nos meten de la ciudad Por hacer destrozos Luego, lo siguiente que tenemos chicos es el X-Roy Vision Que como saben, pues Superman tiene varios poderes en los ojos Este, al apretar botón derecho podemos ver a través de las paredes Y nos muestra en color rojo lo que son mobs malos Y en blanco los mobs hostiles En este momento, por ejemplo, las arañas como es de día No nos pueden hacer prácticamente nada Por eso las marca en color blanco Así es Y también los mobs, los cerdos, vacas y todo eso No los marca de color verde Pero como ahorita no estamos en ningún lado donde spawnen los cerdos Bueno, vamos a sacarlo para que lo vean Por ejemplo, una vaca Para que vean que no mentimos por completo La colocamos Y ponemos el X-Ray Así Y vemos a través de las paredes Ahí está el color verde Ah, se activa así Chequen esto Y aquí ves porque lo verde es alimento Eso quiere decir que lo tienes que matar con un golpe Pero como eres Superman Lo matas de un solo golpe Oh, sí, vean Podemos tener comida al instante Esto es súper brutal, chicos Así que ahora hay que probarlo con mobs malos Para que veamos si tiene la misma efectividad nuestro súper golpe Ponemos el zombie Ponemos la mano Y dos O sea, dos Con dos tirazos Dos, 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 dos tirazos Dos tirazos Dos Con dos golpes Con dos golpes así matas a los mobs Súper poder Pero vamos a poner más Vamos a poner más mobs Y aquí ligamos el siguiente súper poder Que es el de láser Sacar láser de nuestros ojos Vean Vean eso Sacamos láser Y se hace el fuego en el piso Y podemos matar a los mobs Pero como estos son de fuego Pues no les va a hacer daño ¿Qué creyeron, amigos? ¿Creyeron que los íbamos a quemar? Pues no Sí, en efecto Sacamos los mobs incorrectos Pero, por ejemplo Vamos a sacar Arañas En este momento Son nuestras amigas Pero si nosotros las quemamos Empiezan a morir Porque empezamos a sacar Muchos rayos Por los ojos Está bastante bueno, eh Y me gusta mucho De que tiene esa animación De que allí salen de los ojos Exactamente Vean esto O sea, es súper realista Súper padre Tiene movimiento de cabeza Y todo Y tú, como eres Superman No te enciendes en fuego Así es Y ya para terminar El mejor El que todos estábamos esperando Es el Fly El Fly, chicos ¿Cómo funciona, chicos? Pues tenemos que darle clic derecho Y automáticamente Empezamos a volar Vean esto Vean lo increíble que es Podemos ir hasta arriba De los edificios Y lo mejor de todo Es que te da la animación De Superman volando Y nuestra capa volando también Está bastante padre Esto de Superman Así que ya saben, chicos Pueden intentarlo Ustedes mismos En su mundo Supervivencia Vean lo alto Que podemos llegar Por ejemplo Aquí queremos Ok, vamos a Planeamos mal Planeamos mal Oh, oh, pequeño Superman ¿Qué estás haciendo, pequeño? Ya estamos muy altos Ahí está Vamos a bajar En este edificio Pup Ahí estamos Y de esta manera Hemos llegado Y podemos seguir Viendo otras cosas Wow, wow, wow Desde aquí Con el X-Ray Pero recuerden Botón derecho Y empiezas a volar Y de esta manera Serás para siempre El mejor Superman Del mundo Así es, chicos Así que ya saben Si les gustó El video Denle a me gusta Suscriban al canal Recomiendanos Y compartanlo Con sus amigos Y ustedes pueden ser Superman ¡Ha muerto Superman! ¡Qué buen experimento! Superman Sí es invencible Así que ya saben Aquí en los comentarios Pongan si quieren ver Más dificultades En Minecraft Que están ocultas Así es Y si ustedes Revientan este botón De likes Traremos más dificultades De este estilo Cuídense mucho Y revienten El botón de likes Nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! Bye, 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 bye Y a continuación Les enseñaremos Cómo activar Esta dificultad Para que ustedes También puedan jugar Con ella En su Minecraft Lo primero Que tenemos que hacer Es sacar Un bloque de comandos Poniendo lo siguiente GIF Tu nombre de Minecraft Y luego Minecraft Dos puntitos Command Guión bajo Block Y de esta manera Le damos Enter Y automáticamente El Minecraft Nos regala Un bonito Bloque de comandos Así que bueno Vamos a hacer La máquina Aquí en el centro En el mero cruce Tenemos que poner esto Y una vez que ya lo tenemos Lo abrimos Y aquí tenemos que pegar El primer comando Que nos da la página Lo pegamos Y le tenemos que A por Lo pegamos Y le ponemos aquí Always active O siempre activo Para que al darle Ok Pues automáticamente Se cree la máquina Esta máquina Te va a sacar Otro bloque de comandos Y aquí debes de pegar El segundo comando Que te da la página De ahí Recuerden Siempre tienes que poner aquí Always active Y le damos ok Y otra vez Se genera otro bloque De comandos Y en el tenemos que poner El tercer comando Lo pegamos Le ponemos Always active Y le ponemos ok Y de esta manera Aquí ya te dan la bienvenida Y chicos Ya pueden hacer Prácticamente todo Lo que vieron En este video Así es chicos Así que bueno Ahora si nos vemos Cuídense mucho Adiós MWOHOHO Adiós Adiós Adiós